Bienvenidos a Soulful Vibes. Este es el episodio número 59, Tabúes del Feminismo con Cristal Fiallo. Yo soy Selma y en este espacio descubrimos soluciones que nos ayudan a vivir de forma más holística. Invitamos amigos, expertos y personas que nos inspiran a que nos ayuden y nos brinden herramientas para llevar una vida soulful. Antes de seguir con el episodio de hoy, te quería contar de una iniciativa que está haciendo Mindful Finance, de lograr que mil mujeres de Latinoamérica se vuelvan cracks en manejar sus finanzas. O sea, el impacto de esto no solo es para ellas, sino también para impactar el núcleo familiar. Y lo digo por experiencia, porque yo empecé a aplicar los tips de Ellie. Ella ya ha estado dos veces en el podcast y ha sido life changing. Ella nos está regalando al Soulful Tribe 15% de descuento. Y de ese 15%, el 5% de todas las ventas de marzo se van a donar a causas de derechos humanos para la mujer. Así que, ¿cómo tú lo cambias? Bueno, tú entras al perfil de Instagram de Mindful Finance, te registras en el programa de Mindful Finance Program y pon Mujeres con Plata Soulful. Y así ya vas a tener acceso a tu 15% de descuento y a todos los conocimientos que tiene Ellie. Así que, aprovechalo, que está buenísimo. Y sobre todo, vamos a ayudar a mil mujeres a que sean unas cracks. También, bueno, escucha este episodio que hablamos con Cristal, que está súper, súper, súper bueno. Y te invito a que lo compartas con tu tribu, con tu gente, porque yo creo que, de verdad, vas a sacarle provecho. Así que, te mando un fuerte abrazo. Namasté. Hola, bienvenidos a todos. Hoy estamos con Cristal Fiallo. Ella es una ciudadana del mundo, amante de la grandeza y de la naturaleza, abogada de profesión, con especialidad en gobernanza, desarrollo y administración pública. No soporta las injusticias y promueve la participación ciudadana informada. Es mamá de Salomé y Alejandro, esposa de Jorge y orgullosa de ser dominicana. Bienvenida, Cristal. ¿Cómo estás? Buenas, Selma. Gracias por la invitación. Yo estoy bien. ¿Cómo está la cosa por ahí? Todo bien, todo muy bien. Yo estoy súper emocionada de tenerte aquí. Bueno, los que no te conocen, Cristal tiene una cuenta que se llama Working Mom, R-D o D-R. Bueno, Working Mom, que ya tiene varios años y en realidad es súper inspirador a tu cuenta, porque toca tantos temas de los que vamos a hablar algunos aquí. Y sí, me parecen súper relevantes ahora mismo. Uno de los temas que vamos a tocar hoy es, ¿cómo surgió Working Mom? Claro, ¿verdad? Porque la gente dice, ¿por qué? ¿Por qué Working Mom, R-D? O sea, también inglés, y tú eres dominicano, tú hablas español, ¿qué pasó? Exacto. Señores, a mí me encanta hacer la historia de Working Mom, R-D, porque la verdad es que surge por algo tan sencillo y tan poco cerebral, vamos a decirlo así. Había un momento de boom de la Fashion Bloggers, de este mundo digital que la gente como que apenas conocía como el potencial que tenía. Yo estaba comenzando a explorar como otros proyectos. Yo, como tú dijiste, yo tengo una, yo soy, yo tengo una especialidad en gobernanza y desarrollo, en administración pública, yo me he dedicado a eso toda la vida, yo doy clases. Eso es lo que a mí me gusta, es mi pasión del día a día, eso por lo que estudié, entonces como que le he sacado mucho provecho a esa parte. Pero yo decía, cuncho, yo me tengo que diversificar, yo tengo que ver cómo yo puedo mantenerme vigente. Yo teniendo este boom de la Fashion Bloggers, pero yo no me conecto porque yo soy una mujer que trabajo, que voy a una oficina y tengo que vestir de una manera particular. Y ella no es la manera en cómo yo me puedo vestir en una oficina y en mi día a día, esa es la realidad. Yo podía ponerme la ropa que ella mostraba en una foto, un viernes en la noche, unos sábados en la noche, en una discoteca, un bar, pero no es necesariamente mi estilo de vida allá, porque ya yo estaba en otro momento de mi vida. No es que uno se casa para ser aburrido, simplemente que la vida te va cambiando. Entonces yo dije, no hay un espacio donde se pueda mostrar en modo ejecutivo. Sobre todo en modo ejecutivo, como la que siempre me ha gustado proyectar, que es la mujer que quiere y que va caminando hacia puestos de toma de decisión. Esa mujer empoderada, yo quería como proyectar cómo podía vestirse, tan cool como jugar con el tema de que tú no tienes que tener nada más ropa oscura, tú no tienes que tener ropa gris oscura, azul marina, o sea, como que siempre ese mito de que las mujeres tenemos que vestirnos de esa manera. Entonces yo dije, no, yo voy a romper con ese panadigma y ese va a ser mi nicho, o sea, va a ser mi espacio y ahí yo voy a enamorar a las mujeres, tú vas a ver. Entonces nació para hacer un espacio de propuesta de moda ejecutiva para mujeres trabajadoras. Y obviamente de paso, ya yo era mamá, entonces yo, bueno, decidí ponerle Working Mom, porque es un catchy name que todo el mundo conoce como una expresión muy de, bueno, las madres trabajadoras tú le llamas Working Mom. Entonces en Estados Unidos, en Europa, todo el mundo conoce el concepto de Working Mom. O sea, es muy raro que una persona, bueno, obviamente, quienes no tuvieron el privilegio de tener un poquito de inglés de inversión en su educación, pues evidentemente no lo van a conocer, pero normalmente la gente maneja ese término. Son como anglicismos que ya se han entrado en otros idiomas. Entonces, nada, yo me enamoré de ese nombre y dije, bueno, ¿qué era? No puedo dejar la parte de mi dominicanidad, ¿verdad? Y le puse R. No le puse D.A., le puse R. Entonces, bueno, Working Mom nace para hacer una propuesta de moda ejecutiva y en cada una de las fotos yo dejaba una historia. Entonces me comenzaba a dar cuenta que las fotos que más conectaban eran las que yo contaba, mis vicisitudes, o sea, mis peripecias como mamá. Como mamá que trabaja. Entonces yo salía con una ropa súper chula, súper que yo entendía que podría ser una propuesta para una mujer ejecutiva, pero abrazando a mi bebé cuando yo acababa de llegar a la oficina. Entonces yo contando cómo era que ese momento para mí era muy importante. Entonces me comenzaba a dar cuenta de que en la cuenta estaba mutando. De repente ya no era algo solamente de fashion, sino que era algo estrictamente de conversación para mujeres que trabajan. cuáles son los retos, hacia dónde queremos ir, qué pasa con nosotras cuando estamos jóvenes, mujeres, en espacios de toma de decisión, cómo nosotros podemos hablar sobre cómo escalar, cómo buscar la forma de salir de un espacio de trabajo que es tóxico y que no nos hace sentir bien porque no nos dejan ser nosotras mismas. Entonces, Working Mom mutó y es hoy lo que es, que es una conversación para madres, mujeres, todo el mundo. O sea, es un espacio como para todo el mundo, pero entonces fíjate que Selma, mi cuenta no tiene un rostro. O sea, nunca yo le he puesto un rostro desde que nací, porque todas somos Working Moms. Entonces, yo siempre quise que se quedara, que no hubieran, bueno, Cristal es, no, no. A mí me da risa cuando la gente me dice, que Working Mom, ven acá. Entonces, pero realmente el logo significa, déjalo ahí intacto, era decirle, yo no soy Working Mom, yo soy un canal para que todas podamos hablar en una comunidad donde la conversación se vuelva súper bonita, horizontal y que haya esa sororidad. Pues sabes que es ahora todo un tema de esa oportunidad de la mujer que estamos buscando. No, claro, y es súper importante tener espacios así, porque aunque se llama, por ejemplo, Working Mom, yo no soy mamá todavía, pero sí la parte del Working es algo que yo lo siento muy cerca de mí. Yo todavía no puedo vivir de Soulful, todavía, pero, y por el momento yo sí tengo mi trabajo y todo eso, y como soy bien ambiciosa, me gustaría poder, o sea, ahorita mismo yo tengo una posición semidirectiva, entre dos, pero igual hay muchas cosas que a uno le dan como un poco de miedo y es tan importante crear esos espacios porque eso le da como, yo siento que poder a la mujer a que, si está en una situación como tú dices, o en una situación tóxica, o en una situación que dicen, yo quiero ver cómo mejoro, cómo puedo progresar, a veces uno no tiene las herramientas, ¿cómo? Y ahí viene como mi otra pregunta, o sea, que va como todo merging, o sea, ¿cuáles son, por ejemplo, esos tabúes del feminismo? Porque tanto tú como yo hemos usado la palabra empoderamiento, no necesariamente feminismo. ¿Cuál tú considera tu experiencia en el trabajo y como Working Mom de esos tabúes que habría que quitar? Mira, Selma, yo creo que por mucho tiempo se satanizó la palabra feminismo. Como que se imaginaba aquella mujer frente a una fogata quemando los brasieles, los pintauñas, esa imagen real, porque en un momento hubo una ruptura de parte de las mujeres de no someterse a las imposiciones sociales, que ahí reviene todo el tema de roles de género, que la gente no entiende, o sea, la gente entiende que ideología de género va hacia otro lugar, lo que pasa es que ya tiene otra conversación donde hay cosas que han ido escalando hacia otros niveles, pero ya en ese momento, esa no era la conversación, la conversación era yo no quiero ser esa mujer que ustedes me imponen que yo quiero ser, yo quiero ser lo que yo quiera ser. Entonces en ese momento cuando se dio esa ruptura de esas mujeres que no usaban brasieles, de que me voy a dejar mi cabello como yo quiera, no me maquillo, no hago nada, era eso, mandar el mensaje de yo hago lo que yo quiera y nosotros somos el legado de ellas. Yo no le tengo miedo a hablar de eso, de hecho las admiro como tú no te puedes imaginar. O sea, hoy es otra manera de ejercer, o ejercer no, de ser femenina, de ser una mujer que yo tomo la decisión de pintarme las uñas, pero porque yo quiero, ¿entiendes? O sea, pero fue gracias a que ellas me dijeron a mí, oye, tú puedes hacer lo que tú quieras. Entonces, yo creo que tengo, ok, perdón que pensé que se me había ido la batería. yo creo que la conversación del feminismo va un poco más allá, ahora, en este momento, porque ahora nos toca a nosotras que somos el legado de ellas, de esas mujeres luchadoras, de quienes nos abrieron camino y que nosotros tenemos que ser muy agradecidas, de definir, de buscar nuestra definición. Y en eso estamos ahora mismo. Fíjate que los retos más grandes de las mujeres hoy en día es ser todo lo que queremos ser y al mismo tiempo tratar de hacerlo bien. Y ahí es que viene la conversación de no todo lo podemos, la maternidad es imperfecta, trabajar a nosotros no permite equivocarnos, puede que no nos vaya bien en el trabajo, pero no vaya bien siendo mamá, o no vaya bien, no vaya bien, es muy más siendo mamá y no vaya bien, el trabajo. Ahora mismo tenemos como un abanico de opciones para elegir, pero no es algo que todo el mundo tiene la oportunidad, y sobre todo viniendo de culturas donde lo tradicional es que gira en torno a un hombre. Nosotros vinimos, sobre todo en nuestra región, somos muy men-centric, o sea, toda la sociedad gira en torno al hombre, que es el tomador de decisión, que es el cabeza de familia, las religiones siempre han dibujado el camino de las sociedades sobre debe haber un jefe de familia, la estructura familiar funciona de esta manera, la mujer le sirve al hombre. Entonces, como hay esas, lamentablemente, no quiero que nadie se sienta mal cuando escuche el hino, pero la verdad que son imposiciones culturales, sociales, tenemos una mujer sometida en nuestra región, que hoy por hoy, no te puedo decir que es lo mismo de ayer, gracias a ese legado, como estamos diciendo, hoy hay mujeres que pueden tomar otras decisiones y otro rumbo. Y todo lo que nosotros estamos viendo como el poco entendimiento que tienen las parejas hoy por hoy, en los extractos sociales, en todos los extractos sociales, y esa frustración, esa violencia que se da ahora mismo, viene de no entenderse, de no entender que la mujer tiene ahora el control de superarse, de tener autonomía, de ser independiente, como no criamos a esos hombres, esas mujeres con esos valores, se ven en una sociedad donde ya pueden hacer todo, pero el hombre no lo entiende, el hombre no entiende que ella no debe, no depende de él, el hombre no entiende que ella puede vivir sin él, porque no lo criamos así. Entonces, el feminismo de hoy, es otra conversación, todas las conversaciones van variando según las generaciones, entonces la conversación anterior, yo digo que no era más fácil, era más radical, la conversación de la época de mi mamá, de mi suegra, de mi abuela, de mi, o sea, era otra conversación, era un poquito más radical, porque tenían que romper, entonces, es como hoy, cuando nosotros hablamos del tema de que nosotros tenemos que estar puestos de posición política, tenemos que ser radicales, y el tema de las cuotas, por ejemplo, la discriminación positiva, que no dan una cuota para participación política, es necesario eso, ahora mismo, es un discurso radical, porque nosotros necesitamos esa participación, y hasta que nosotros no logremos que las mujeres participen de manera voluntaria, en espacios de toma de decisión, la cuota, ese, ese porcentaje es necesario, tú me entiendes, entonces, ese discurso es radical, en el momento en el que las mujeres estaban luchando por otras cosas, eran cosas básicas, como que, págame lo mismo que él, porque yo hago el mismo trabajo, yo puedo irme a trabajar si me da la gana, yo tengo derecho a, 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 hacer cosas que para, para ti y para mi selva, hoy, son básicas, pero antes no, antes las mujeres no podían hacer muchas cosas, entonces, el discurso de ellas era otro, era más, era más de, o sea, básico, de decir, yo quiero como mujer poder hacer esto, hoy, tú y yo, no tenemos eso, tenemos que, hacernos camino, hacia eso, hacia tomar decisiones, entonces, yo creo que, ahora mismo, el reto mayor de la mujer, y, y todo lo que viene con la conversación de, de Working Mommy, y en las redes sociales, es eso, es decirle a la mujer, todo cambió, tú tomas la decisión de ser la mujer que tú quieres ser, si te quieres dejar el cabello natural, si te quieres, eh, no someter el maquillaje, si quieres, eh, ser mamá full time, o ser una mamá que trabaja, también tienes la decisión, tienes el derecho a decidir, todo eso, ya, ahora mismo, es la conversación, podemos ser otro tipo de, 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 persona, pues, porque nosotros lo decidimos, sí. Exacto, no, y es, y es justo como tú dices, y quiero hacer como la historia que me pasó hace poco, que hubo un amigo que tenemos aquí, que me dijo, me hizo el comentario de que yo soy la fuerte de la relación mía y de Mauricio, que yo soy la que tengo como, no el yugo opresor, pero que tomo el liderazgo, y cuando yo le comento a Mauricio, yo le digo, oye, pero me dijo eso, y en realidad yo no lo siento así, y él me hizo un comentario, que yo creo que fue tan atinado, él me dijo, Selma, lo que pasa es que hoy en día no están acostumbrados a que sea visible una relación 50-50, siempre estaban acostumbrados a ver una relación en donde el hombre quizás tenía una posición, como dice, un poco más de poder, la mujer un poco más sumisa, y al verlo igual lo perciben como si fuera una posición de poder de la mujer, cuando en realidad es simplemente equitativo, y eso a mí como me chocó tanto, y me abrió tanto los ojos a cómo, a quizás esa percepción, que quizás, que yo siento que muchos hombres de nuestra generación quizás, hacen resistencia, porque sienten que están perdiendo poder, cuando en realidad es simplemente estamos balanceando la balanza, valga la redundancia. Y yo creo que también tiene que ver mucho con eso, con las conversaciones que se tuvieron en un momento determinado, la crianza, lo que tú y yo estábamos hablando, que teníamos que hablar el día de hoy, no criamos a ser, o sea, no estábamos criando a hijos e hijas preparados para una sociedad que ha cambiado tanto, ¿me entiendes? Entonces, yo no lo culpo, yo soy, bueno, te puedo decir que yo tengo discursos disruptivos a veces, como que a veces yo puedo ser un poco radical, porque, qué sé yo, hay cosas que ya nosotros, ¿cómo te explico? Nosotros ya replicamos, ya reproducimos de manera automática, como por ejemplo, wow, esa mujer tiene pantalones, ¿entiendes? Como, ya nosotros, está tan metido en nuestras tiquis, en nuestra cultura, que nosotros hacemos un comentario, que yo a veces puedo, o sea, pudiera sonar un poquito como que, vieja, bajar entre niveles, ¿entiendes? Como que no sea tan radical, pero yo quiero tratar de romper con lo que ya tenemos en la cabeza. A mí me pasó el otro día, estábamos relajando, porque me pasó que el otro día yo le dije, oye, en el tipo estaba llorando como una niña, yo dije, o sea, una tipo como yo, que es ese tipo de comentario, pero se me salió, porque es que, eso es una expresión que nosotros usamos los dominicanos, no, vieja, el tipo estaba llorando como una niña, ¿y qué pasa? Si los hombres lloran, no como una niña, lloran, y llorar no es de niñas, ni de niños en particular, es del ser humano. Es de todo el mundo, exacto. Entonces, el discurso está en que, nosotras como mujeres del día de hoy, tenemos que romper con estas cosas que estamos arrastrando todavía culturales, y obviamente, elegir a una pareja que tenga la evolución mental, espiritual, todo emocional, de decir, yo estoy dispuesto a estar al lado de una pareja que puede que yo sea la sombra, y eso no pasa nada. Tú tienes que pensar que el turno de la sombra, puede ser por turno, ¿entiendes? O sea, puede ser que un día yo sea sombra tuya, y mañana tú seas sombra mía, o simplemente no nos hagamos sombra, sino que caminemos juntos uno al lado del otro, pero puede pasar, y tú tienes que estar al lado de una persona demasiado evolucionada, para que esa persona no tenga esos límites mental, son límites. Ahora tú tienes que educar a tu pareja, educar a tu entorno, de una manera muy amorosa, mira mi amor, pero ¿qué significa eso? Yo no entiendo, o sea, porque tú reaccionaste de esa manera, tú sabes que yo sería incapaz de esto, pero veo que esa reacción tuya fue un poco injusta, me parece que yo también tengo el mismo derecho que tú, no sé qué pasó, vamos a hablarlo, o sea, porque que no tienen el mismo lenguaje, fueron criados de manera diferente, y no todos fueron criados, como yo en mi caso, yo tengo una, una pareja que bueno, que lo crió una mujer muy evolucionada, hijo de una madre soltera, con otros valores hacia la mujer, normalmente ese cuadro familiar se da mucho, que los hombres respetan mucho a la mujer, porque vieron a su mamá tirando para adelante, mujeres que son luchadoras, bajadoras, entonces, eso es lo que tú tienes que pensar, ¿de dónde viene mi esposo? ¿Cuál es su entorno familiar? ¿Qué yo tengo? ¿Cómo yo debo hablar con él? No todo el mundo tiene la misma manera de comunicarse, Selma, ¿ok? Yo soy, por ejemplo, a veces, y yo puedo decir, es como una confesión, yo a veces puedo ser muy fuerte, porque yo entiendo que hay cosas que hay que depender a desayunos, pero, hay gente que son un poquito más inteligentes emocionalmente, y saben torear, saben torear, y saben tomar la decisión en ese momento de decir, ok, vamos a hacernos hablar y vamos a analizar este problema. Claro, no, yo tengo la suerte de que, Mauricio, o sea, mi esposo, él es ese, él me sabe torear a mí, yo llego así como un foforito a la casa, no, ¿qué es esto? Y él dice, Selma, ven, vamos a hablar, cuéntame, y él se pone así como todo filosófico, vamos a hablar tranquilo, y entonces llegamos a un acuerdo, pero ese tema que tú acabas de tocar, de la crianza, o sea, tú tienes un hijo varón, o sea, tú tienes a Salomé y a Alejandro, ¿cómo tú como mamá de esta generación, está cambiando un poco, vamos a decir, el patrón de crianza, por ejemplo, que nos dieron a nosotros, y que le dieron a nuestros esposos, o a nuestros amigos, hombres, para que Alejandro pueda, quizás, moverse mejor dentro de este mundo cambiante. Sí, esa parte, ojalá que mi amiga, ojalá que mi amiga que me mencionó algo sobre esto, escuche este podcast, ella estaba, ella hizo como una catástrofe, comienzo la conversación, diciéndote esto, para ir alineándonos, ella dice, ¿a qué mundo yo estoy trayendo a mis hijos? ¿tienen que ver con la mujer? ¿el empoderamiento femenino? ¿dónde están los varones? ¿por qué lo estamos dejando fuera? Ella hizo como una crisis, a mí súper bonita, porque ella es una persona como de verdad, como auténticamente, o sea, real, y ella hizo esa crisis, y yo dije, wow, mira, es una conversación que yo tengo mucho en la comunidad, o sea, me lo dicen en la comunidad de Work and Mom. Mira, no es fácil, y a veces las personas piensan que, dice alguien, ¿qué tú se ve la maternidad tan fácil? No es fácil, o sea, si en algún momento yo hice ver que la maternidad era fácil, y sobre todo la crianza era fácil, nadie tiene respuestas, todo el mundo tiene su fórmula, yo tengo cosas que probablemente a mamá le parece una locura, y otras mamás tendrán cosas que yo no estoy de acuerdo, pero la crianza viene, tiene que venir de un lugar muy lindo, que es el corazón, el amor, el amor, o sea, ¿qué tú quieras para tu hijo? Yo no quiero nunca en mi casa escuchar que se diga que un varón no puede llorar, ¿ok? Aquí se ha dicho, en un momento las personas, las ayudantes del hogar, han utilizado expresiones, tú sabes, culturales, bien coloquiales, los varones no lloran, mira, usted es un macho, mire, esas cosas con amor, yo obviamente le digo, mira, no, no le diga eso, claro que sí, inmediatamente yo vengo, le contradigo, tú sabes, de una forma muy amorosa, y digo, claro que sí, mi amor, que los niños lloran, claro que sí, que te vayas, mi cosita linda, le saco la sensibilidad que yo quiero que él tenga como hombre, ¿ok? Eso a mí, de límites sobre hembra y varón, no, sí hay cosas que yo no quiero que mi hijo sufra en una sociedad, ¿verdad? Eso lo sabemos, que sufra, no, ojo, que no viene de un lugar de donde de discriminación, yo no, yo sería incapaz de discriminar, por cualquier elección que mi hijo o mi hija haga en la vida, pero de sufrir, de no saber cuáles son los límites que le dice la sociedad, cuando él viene y se pone, te voy a poner este ejemplo, porque este ejemplo ya te va a decir mucho cómo yo, yo pienso en la criada, que yo creo, cómo yo crío, cuando él va al cuarto y ve que yo con amor estoy peinando a mi hija, y le estoy haciendo el momento de, tú sabes, de match, de ponerle la combinación de lazo con su ropa, él quiere ese amor también para él, y las mamás y los papás a veces no lo entienden, ¿por qué viene esa rabieta tan grande de que él vino y me dijo, yo también quiero lazo? Entonces con amor, eso yo lo entendí porque lo vi, con amor yo le explico, mira, los lazos y los cintillos son de las niñas, los niños usan sombrero, o sea fue la primera vez cuando él estaba muy chiquito, ahora mismo él tiene dos años y tres meses, era un poquito más fácil hablar con él, pero imagínate cuando tenía un año y pico, que todavía no articulan ni siquiera bien las palabras, yo decirle esa diferencia que en su cabeza no existe, porque hay un libro famoso que lo recomiendo, que se llama Beyond Pink and Blue, que hace como más allá del azul y el rosado, que te habla como de esos límites, que uno se pone porque son imposiciones sociales, porque los lazos que son, son accesorios, lo que pasa es que uno inmediatamente lo asocia, ahora vienen unos tícheras, pero yo tengo que hacer una foto de esos, Selma, un tícher con lentejuela, de varones, yo te compré uno a Alejandro, y se le mueven como lo de la hembra, y entonces esto es de un escudo de Capitán América, a Alejandro le encanta, pero la gente asocia a la lentejuela, no, mira, ese muchacho va a salir raro, este muchacho va a salir, tú sabes cómo es, si uno le pone, ya no tiene demasiadas cosas en la cabeza, contaminación, contaminación que la sociedad le impuso, ¿ok? ¿Qué yo hago? Yo le explico, mira, mi amor, el cintillo, y el lazo, es de niña, es para Salomé, yo le digo no de niña, le digo como, es para Salomé, Alejandro tiene un sombrero, entonces yo le busco el sombrero, y se lo pongo, de manera que ya él se le va de la cabeza, no mami, tú no me pones tu lazo, cuando yo le pongo el sombrero, ah, tú tienes lazo, yo tengo sombrero, ¿entienden? como que él de una vez dice, qué bien me siento, me atendieron, y me dieron eso, el otro día, pasó Salomé, mami, me quiero poner mi cartera, para poner mis juguetes, y yo le dije, está bien, y yo, mami, yo quiero una cartera, me dijo Alejandro, ¿qué yo hice? yo me metí en Amazon, porque así a veces me mete misteria también, que yo dije, Dios mío, ¿cómo yo voy a resolver esto? Busqué, funny pack, funny pack, ustedes saben, la cangurera, otro nombre feísimo, la cangurerita, de Baby Shark, que a él le encanta, y le compré un Baby Shark rosado, a Salomé, que es su color favorito, obviamente, tú sabes, porque todas las amiguitas dicen, el rosado, el rosado, y Alejandro, que le encanta el azul, porque su hermanita dice, bueno, a mí me gusta el azul, y te gusta el rosado, de verdad, a mí me gusta el rosado, y a mí me gusta el azul, tú sabes cómo es, pues yo le compré su carterita de Baby Shark, y cada vez que él me pide, miami, yo también quiero mi cartera, yo le busco su carterita de Baby Shark, que es una bolsita delante de una cangurera, que dentro de lo que cabe, o sea, no, no, como te dije, no quiero que suba, pero tampoco le voy a poner una cartera, que a la sociedad le dice, es una cartera femenina, le digo, vamos a buscar un punto medio, vamos a encontrarlo en el medio, pero la realidad es que yo tengo que lidiar con eso todos los días, y yo me pregunto si yo voy a tener las respuestas, para cada cosa que pase, me da miedo, busco ayuda, pregunto, leo, y me lo lleva sobre todo de mi corazón, que me dice a mí, mi hijo está pasando, perdón, mi hija la metí en ballet, lo saco, ¿qué pasa? él me dijo, mami, yo también como que quiero una clase, yo también quiero ir al ballet, la primera vez me dijo, ¿por qué ya que él quiere hacer todo lo que su hermanita mayor hace? en mi caso yo tengo la situación de que la hermana mayor es la hembra, que los más chiquitos siempre miran, they look up, o sea, siempre miran a su hermano mayor, a su hermano mayor, en el caso B, y yo le dije, ahora vamos a hacer, vamos a jugar fútbol en la casa, y vamos a hacer experimentos, y vamos a pintar, y vamos a hacer cosas, para que se le olvidara eso, y explicarle que Salomé le gustaba bailar ballet, y que esa era su clase, no decirle que la niña no lo puede hacer, porque los niños también bailan ballet, como yo le, ¿tú entiendes? como yo le digo a él que no, y Salomé también me dijo, Salomé le dijo, Alejandro, tú bailas, solamente las niñas bailan ballet, o sea, tú no puedes bailar ballet, y yo le dije, no Salomé, el sitio donde tú bailas, es el dueño, es un bailarín, y yo le dije, ¿qué? y yo le dije, sí mi amor, los varones y las niñas, y los niños, pueden hacer lo que quieran en esta vida, lo que pasa es que donde tú vas, y las clases que tú vas, no hay varones, entonces además, Alejandro nunca ha dicho que le gusta, entonces no vamos a llevar a Alejandro, si no le gusta, le va a tener otras clases, exacto, punto, no tengo la respuesta, no sé si lo hice bien, mañana me dirá la vida, mañana me dirá el psicólogo, pero la realidad es, nadie tiene las respuestas, solamente si viene de un lugar bonito, donde tú le explicas estas cosas, tal cual ser, yo creo que las cosas se pueden hacer, pero es difícil, es difícil, no, y eso, y ese punto, que yo en realidad, nunca lo había pensado, el del sufrimiento, o sea, porque, yo no soy mamá, yo no sé, yo sí tengo mi idea, de cómo me gustaría ser mamá, cuando toque, pero eso que tú dices, yo en realidad, nunca lo había contemplado, el sufrimiento de la sociedad, el, el, o sea, el someterlo a algo, que, que lo van a estigmatizar, que lo van a estigmatizar, que lo va a hacer sufrir, que quizá le, le dañen el autoestima, que, tantas cosas así, entonces lo que tú dices, cómo tú haces esa combinación perfecta, de que puedan ser auténticos, con ellos mismos, pero entendiendo, que viven en una sociedad, y que a veces la sociedad, no va a venir de un lugar de amor, a veces va a venir, que no va a estar de miedo, claro, de miedo, y de, y de rechazo, y de, y de predisposición, y de prejuicio, yo, yo, o sea, no sé, o sea, como, como te explico, que nadie tiene la respuesta, yo obviamente, no quiero pensar, a mí me pasaba Selma, cuando yo iba a casar, de mis amigos, y de mis amigas, que hoy, somos amigos de toda la vida, de que yo fui, discriminada, mi manera de pensar, porque yo vengo de un hogar, donde mis padres son, súper abiertos, diferentes, culturalmente, o sea, completamente distinto, no quiero, no lo digo por mal, al contrario, yo, yo no lo sufrí, no te voy a decir que lo sufrí, pero sí, yo era diferente, yo me sentaba a hablar, de tema de sexualidad, con los padres de mis amigos, y mis amigos, y los padres de mis amigos, quedaban, o sea, decían, pero están en otro nivel, y otro nivel, era porque yo tenía la información, no, porque yo he ejecutado, simplemente yo tenía la información, que me habían dado mis padres, para ello, era como que no, ella muy adelantada, y la vida, la vida fue dando respuestas, de muchas cosas, como que, muchas de ellas quedaron embarazadas, en el colegio, o en la universidad, y pasó, porque no tenía la información, y a donde iban, y acudían, era donde mis padres, a preguntar cosas, porque en mi casa, no había ese límite, no había esa, tú sabes, ese conflicto de, tú eres mi mamá, yo no puedo hablar contigo, lo que yo quiera, todavía, todavía nosotros tenemos una relación, tan así, pero mi mamá siempre me dijo, y yo lo escribí en uno de los posts, yo dije, me dijo, a veces, a veces las personas van a pensar, que tú piensas diferente, y yo nunca me voy a olvidar, que yo decía, ¿qué ella quiere decir con diferente? ¿Por qué que yo no entendía, cómo era que a una niña, le pegaban, porque quería salir, y no se quería, o no había hecho algo, tú entiendes, en mi cabeza no existía eso, pero yo tenía, los suficientes valores, bien puestos, como para poder decir, ok, esto no es normal, o esto no está bien, esto es violencia, algo está pasando aquí, y coge los chilling, pero sin meterme en la vida de ellos, hace que mi amiga, se sintiera bien conmigo, y yo tenía la conversación, de que mira, eso no es normal, que te peguen, o vamos a hablar de esto, porque tú tienes que saber, como cuídate, tú tienes que saber, que si tú quedas embarazada, y te hiciste un procedimiento, porque, es tu realidad, porque yo tuve personas, en mi colegio, que se hicieron procedimientos, de introducción de embarazo, lamentablemente, sin información de esos padres, y después de que se lo hicieron, tuvieron sangrados, pero severos, entonces, esa situación, tú la ves, y tú dices, pucho, en un extracto social, más o menos, de bastante educación, ese tipo de cosas, no deberían pasar, y pasaban, y yo, lo que a mi mami, llamaba la atención, yo decía, ¿dónde está su mamá, y su papá, vieja? O sea, yo no me imaginaba, en un momento difícil, de mi vida, como ese, o sea, imagínate una niña, lo que era una niña, un adolescente, pasando, sin su mamá, y su papá, o sea, eso no es normal, no, entonces, cuando te digo eso, te digo que yo sé que ella se va a encontrar, y él también se va a encontrar, con cosas que van a hacer, que, por ejemplo, Alejandro siempre tenía una puquita, yo no sé si tú la viste, él siempre tenía una puca, y de verdad, dependiendo de donde yo voy, hay gente que dice, ay, qué linda tu niña, porque le ven el collar, pero si estoy en Punta Cana, dicen, wey, cool tu niña, no sé, exacto, como que tiene ese wey hippie, que decía cuánto, pero si estoy en un sitio, como bien conservador, es como que, ay, qué linda, ay, qué chula, qué chula, que mira qué linda, le quedan su collar, y yo dije, ok, entonces, yo sé que va a haber cosas diferentes, también en esa sociedad, el que tú lo blindes, es también una, es una fantasía, no lo puedes blindar, tienes que hablar con ellos, y explicarles las cosas, yo no sé qué va a pasar, Selma conmigo, con Salomé, con Alejandro, pero yo espero, espero, poder tener la energía, de que cada vez que haya un problema, yo puedo sentarme, mira, es de la realidad, mi amor, esto fue lo que yo viví, es de mis testimonios, tú descubres lo tuyo, porque ahora mismo, y perdón que me extiendan, pero ahora mismo, en la nueva generación, estábamos hablando, o sea, una amiga estaba aquí, en la casa, diciendo, conchule, yo me doy cuenta, que la nueva generación, tiene mucho más apertura sexual, como que hay otras, como que es diferente, y yo le dije, qué bueno, claro, nos crecimos en una sociedad, con tanto tabú, en todos los sentidos, no solamente el tema del feminismo, como tú y yo estamos hablando, sino en todos los sentidos, que yo no sé cómo vamos a criar bien, y nosotros crecimos con todo eso tabú, entonces, y es un reto, porque yo, o sea, mi casa, o sea, fue una casa muy amorosa, una casa muy, siempre hablábamos, las cosas difíciles, si hablaban, cada vez que algo le pasaba, a otra gente, reunión familiar, pero, fue bastante tradicional, o sea, aún así, si era bien tradicional, en el punto de que, a mí sí me llegaron a decir, o sea, mi hermano estaba en karate, yo estaba en ballet, y yo le preguntaba, mi papá, ¿por qué yo no estoy en karate? Y me decía, ¿por qué las niñas no hacen karate? Nunca me dejaron jugar fútbol, yo le preguntaba, y me decían, no, es que las niñas no juegan fútbol, y eso para mí, era un poquito, o sea, mi cabeza, como que no cuadraba, desde pequeña, eso a mí, como que me, 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 me hacía cortocircuito. Te hizo cortocircuito. Claro, yo entiendo que eso fue, era lo mejor que él podía hacer, o sea, que mis padres podían hacer para protegerme. Y con la información que tuvieron. Con la información que tuvieron, claro, yo ahora después de grande, he tenido algunas conversaciones con mi mamá, de, porque también así mismo, en cuanto a la conversación de la sexualidad, también, no era tan abierta, claro, yo siempre supe que no importa lo que pasaba, mis padres siempre iban a estar ahí. Entonces, yo sabía que yo podía contar con su apoyo, pero igual, hay unas cosas que hasta mi mamá, yo hablando con ella ahora después de grande, dije, es que I didn't know any better. O sea, yo no sabía qué más hacer. y está bien. Posiblemente a mí me pasa eso también. O sea, yo voy a hacer lo mejor que yo pueda, y como tú estás haciendo, y estar simplemente al tanto de qué está pasando en la sociedad, para poder equipararlos lo mejor que puedan, para que lo vivan lo mejor posible. No, y eso que tú dices es cierto, Selma, o sea, a mí, yo pasé, o sea, yo tengo, ya yo estoy saliendo de eso, pero yo tuve un trance con mi papá y mi mamá, de cosas, porque ellos son, ellos son todavía mis mejores amigos, o sea, tengo una relación súper chula, pero tan de mejores amigos, que analizándolo a nivel psicológico, dicen que los que vienen de familias numerosas, los más chiquitos, ven a los hermanos realmente como modelos a seguir, y los papás se convierten en más amigos, porque como los primeros, fueron los primeros que criaron, los que criaron primero, son los que se convierten en los coaches de los más chiquitos, ok, hay toda una teoría sobre eso. Entonces, o sea, oyendo eso, yo dije, es verdad, yo a mi mamá y a mi papá los veo como amigos, y tuve como un año, vamos a decir, el 2019 fue muy de reflexión en mi sentido, de como medio reclamar, es como que, conchelo, yo siento que, que si yo no hubiese sido una niña como tan consciente, ustedes ya, o sea, imagínate, ya, ya, yo la cuarta, Selma, o sea, yo era la cuarta, mi mamá, ya estaba en un punto donde, mi mamá siempre ha sido una working, toda la vida, todavía, el sol de hoy, mi mamá tiene más de, o sea, 60 y pico de años, y mi mamá sigue siendo la CEO de una institución, y la tipa, que yo siempre le he visto, buscando el moro, y mi papá también, entonces, eso fue lo que yo vi en mi casa todo el tiempo, entonces, por el momento, yo le pregunto a mami, Cúchole, quizá yo siento que, que, que si yo no hubiese sido una niña tan consciente, y tan, como viejita, yo, yo, you kind of neglected me sometimes, y ella, o sea, como que me, como que me descuidó por el momento, y, tú sabes, ella como me dijo, lo mismo que te dijo tu mamá, o sea, era lo que yo podía en ese momento, en una sociedad donde, ser una mamá que trabajaba, era un lío, una mamá de cuatro hijos, o sea, yo estuve ahí, cuando, cuando yo, entendía que era necesario, pero, sacamos las uñas, los hijos, como que, cuestionando la maternidad, y la paternidad, de nuestros padres, por momentos, en, en cuando, cuando somos papás sobre todo, y cuando somos esposos, decimos, ven acá, ¿por qué tú hiciste todo de esta manera? Pero, como tú dices, era la información que ellos tenían, en ese momento, y te digo que, cada quien tiene su fórmula, mañana, Salome y Alejandro, probablemente, me van a sacar en cara, todo eso lo que tú no estamos hablando, ahorita, ella me va a decir, pero que tú eres una bárbara, porque me compraste una, una cartera de, de Baby Shack, por ejemplo, y yo, voy a pensar que me la estaba comiendo, digo, es una tontería lo que te digo, el ejemplo, pero a lo mejor con otra cosa, me van a decir, mami, que tú te portaste también, como medio mamagallina, y me lo van a sacar, entonces, entonces, al final, esta conversación, de, este debate intergeneracional, que se da, entre, cómo pasa, la antorcha de la crianza, de una generación a otra, la antorcha tiene formas diferentes, y fuego diferente, y el fuego cambia de color, o sea, es buscar la forma como tú dices, hacer lo mejor que podamos, Exacto, Exacto, y esta conversación está súper, súper buena, yo creo que ya tenemos, uf, como 40 minutos, yo creo que se nos va a quedar afuera, un tema, que es, sobre la lactancia, en el entorno de trabajo, pero yo creo que podemos hacer otro episodio, y dedicárselo a eso, porque es un, Yo creo que es un tema, bien grande, que, que hay que abordar, y darle su cariño, no verlo, en 10 minutos, Es el tema que me apasiona, completamente, o sea, que sí, tenemos una, una nueva cita, de, integración al trabajo, de la licencia postnatal, y lactancia, Definitivamente, sabe que sí, anotado, vamos a coordinar fecha, para, para grabarlo, Cristal, muchas gracias, de verdad, o sea, por dedicar ese tiempo, para acompañarnos, y para tener esta conversación, tan, tan importante, y tan relevante, ahora mismo, yo creo que, que quizás muchas mamás, o muchas futuras mamás, se van a beneficiar, de, de, de un poquito de lo que hablamos, y yo creo que va a hablar, abrir un espacio para un debate, y para un intercambio de opinión, que puede ser muy fructífero, para todo el mundo que está, o sea, así como tú, así como quizás me toque, criando sus hijos, en este cambio, cultural, que estamos viviendo, ¿dónde la gente, te puede encontrar? Bueno, me pueden seguir, en, Working Mom, RD, arroba, Working Mom, RD, estoy a la orden, contesto preguntas, me fajo, y hago mi voice, quien me necesite ayuda, yo ayudo a todo el mundo, yo no tengo ningún tipo de problema, vean mis, mis feed, sean felices, léanme, si no, le gusta, no importa, hay de todo, en esta comunidad, y entonces también tengo mi cuenta personal, por eso ya, yo realmente quizás, hablo de cosas, de mi vida, normal, que cristal, que con ir, ya cristal, fiallo. Perfecto, y una pregunta que siempre le hacemos a todos nuestros invitados, que es, ¿cuáles son esas tres cosas que tú haces, para tener una vida soulful? Ok, yo, trato de sonreír cada vez que puedo, que para mí es muy importante, tener un momento de calidad, con las personas que yo más amo, pero truly, o sea, un momento de calidad, y, ponerle límites al uso de la tecnología. Ah, ganadora, y ese es, yo creo que, tú eres la primera, yo creo que menciona ese, y es súper importante. Estamos luchando con eso, pero lo hacemos, trato de hacerlo. Cuando me veo pegada del aparatico, señores, se morirse la risa, yo, hondeo, como decimos los dominicanos, tiro el celular, lejísimo, y digo, ya no puedo más. Sí, no, yo justo recientemente le puse timer, en el, en iPhone uno no puede poner timer a las aplicaciones, y ya yo le estoy poniendo timer, y hay horas que todas las aplicaciones las tengo bloqueadas. Sí. Por eso mismo. Ya eso está comprobado, que esto está hecho para, para, activar la dopamina, la serotonina, todo, o sea, tanto las, las notificaciones de WhatsApp, las, los likes, los comments, todo, funcionando como si fuera una droga, una droga que no es un farmacéutico, pero, o sea, no es una droga de sustancia controlada, pero es un tipo de droga, que activa cosas en tu cerebro, entonces ya hay una dependencia, por lo que yo los invito a que, para el tema de iPhone, tienen que tener, eh, control de esa parte, porque ya, ya estamos generando una dependencia muy fuerte, yo misma, es una terapia para mí, porque estoy diciendo. Sí, no, y es así, así mismo, y les exhortamos a todos los que nos están escuchando, que también hagan eso, o sea, evalúen, casi todos los celulares tienen, sus reportes, de cuántas horas uno lo invierte por aplicación, en el celular, así que, ahí van a tener su dato, y tomarán su decisión informada, de cómo, de cómo abordarlo, y también le queremos dar muchas gracias, a todos por escucharnos, de verdad, que, que saber que esto es una información relevante para ustedes, hace que nosotros que, sigamos comunicando, y sigamos compartiendo, y sigamos buscando invitados, si tienen alguna pregunta, pueden entrar a nuestro perfil en Instagram, arroba soulful vibes podcast, ahí tenemos, en el link en nuestro perfil, tenemos un cuestionario, que pueden poner cualquier pregunta, sugerencia, invitados que quieran, que, que tengamos, y también, los invitamos a, que pasen por nuestro nuevo website, que se llama, o sea, que es www.soulfulvibes.com, y, ahí tenemos artículos de blogs, y todo eso, así que, muchas gracias de nuevo, por escucharnos, gracias Cristal, por acompañarnos, gracias, gracias a ti, por la invitación, me encantó, y, namasté, y, 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 y. y, Gracias.